Suena a una amigable competencia. Tienes que jugar inteligentemente, cruzando palabras. E ir eliminando a todos. Suena divertido. Suena a una amigable competencia. Diviértete en grande y demuestra lo que sabes con Maratón y todas sus versiones 100% actualizadas. Busca la versión limitada de 20 aniversario. Busca la versión limitada de 20 aniversario.